Pues estamos aquí en la Torre Iberdrola, desde Arista Networks nos gustaría agradecer a Tecnalia el darnos la oportunidad de haber participado en el proyecto de CATEA y en este evento aquí hoy hemos disfrutado todos, ha sido una combinación perfecta entre negocio y tecnología y nada, encantados de participar y seguir colaborando con Tecnalia en futuros proyectos. Tecnalia